Y sean bienvenidos a un nuevo video de tu canal El Salvador por el Mundo Y bueno hoy nos encontramos en donde ladies? En Incheonmiche Así es amigos y no andamos tan solos Andamos aquí con unas personas súper especiales que ya están haciendo parte como hermanos por decirlo así Entonces ya van a ver en el video no se vayan perdiendo Y si eres nuevo viendo este video te invito a que te suscribas al canal El Salvador por el Mundo Y también de las chicas 503 y que te dejes tu hermoso like, tu comentario, lo que más te guste puedes comentar y compartir Ahí le puedes compartir a la amiga, a la amante, a todos si quieres Entonces ladies y aquí estamos con nuestros amigos Santrita la sertaneca Hola Chendo Hola que tal? Hola Ya se siente que lo vamos a ir a la piscina Si, aquí yo siento que van a tirar aquí a la piscina Muy bien que va para que vienes preparada Una vuelta Vaya vaya Eh, 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 eh Ay bárbaro Santrita Hola Chendo Hola Chendo Chendo Eh, 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 eh Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo No pero amigos aquí estamos ya disfrutando miren, ni lo hemos metido al agua pero ya estamos disfrutando acá miren Eh, como no disfrutar de Ichan Miche que nada más se encuentra en Zacatecoluca, el departamento de La Paz y obviamente de El Salvador Así es amigos, ya saben verdad, les invitamos que se vengan a disfrutar en la familia, pueden traer al sobrinito, al hijo, a quien sea, ya saben Es que Es que Y todo Es que Es que ¡Continuamos! Chendo ya habia venido aquí Chendo Bueno para mi es primera vez que he venido ¿De verdad? No es serio Ajá No es primera vez Y te falta todavía Para mi es primera vez Oye la otra chambrota Oye la otra chambrota Oye la otra chambrota Hola quien pasaba, hola quien pasaba con el novio Vaya Ah Si, como has cambiado Ahí lo acabo de ver con otra Por allá hay un palo donde tiene la inicial L Y otra letra que sabe cual es Oh ¿Cuál letra la dijo? La L Dijo de Levi's Vaya Ajá Entonces Y como lo estas pasando aquí con la chica Pues excelente La verdad que es súper súper feliz Súper súper sexy Súper 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 selecto Y mira quien viene allá mira Vaya Para que vean Ya viene lista Ah no se regreso ¿Qué pasó Sandrita? Tiene medio Tiene medio Es que dice Es así Es así No Así dice Es así Es así Es a novia Allá viene Mirva Vaya viene ahorita veámosla Ahí viene Vaya Vaya Morele Vaya Morele Morelo 1 Vuelcate venga se fue eso eso venga cuidado ahí porque ahí tengo listo está cuidado agárrenla echando por favor sería épico pachapuzón a porque a donde quiera no pero es que es muy facho es muy facho vamos a tirar dice a los hondos ambos nos carnal aquí vamos mira esta sandrita eso yo no vi tampoco 3 ¡Pris! ¡Miren! ¡En la primera vez! ¡Me gana! ¡Órale! ¿Ya habían venido ustedes aquí? No, es primera vez. ¿Qué les parece las aguas cristalinas de acá de Chánmiche? Está bonito. Está bonito, va. Sí. No, está bonito el lugar. La verdad que falta todavía mucho que recorrer. Hay muchas piscinas acá. Acá también están los mitológicos la ciguanaba y el cipitillo. No sé si usted ha escuchado de ellos. Por aquí los tienen los... ¡Ay! ¡Oígame, mi hogué! No, pero qué bueno. Ya vimos la vuelta que dio usted. Así que aquí estamos, mire, Sandrita. Vamos a continuar aquí disfrutando. Así que disfrútelo. Que a eso hemos venido a disfrutarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí estamos, mire. Ahí estamos, mire. Pero también pueden nadar, mira. Y no pueden nadar. Tampoco. No, igual a nosotros. Padre bendito, nos van a hacer descuento en las cajas. Así me... No, es que es igual a nosotros, que no saben nada. Y nosotros... Como Titanic. Como Titanic, díen. ¿Qué pasa? No, para afuera. No, dejen de estar jodiendo el tobogán, le dijeron a los niños. ¡Aquí están los niños! Tira que tirarme ahí, va a mí. ¿Para dónde están tirando ahí el tobogán, le dijeron? ¡El chaval! No, es que no los han abierto. ¿Dejen de estar fregando, le dijeron? Aquí es leve. ¡Caval! Allá viene, mire, don Nelson, ve. ¡Uh! Mire, don Nelson, ve. Otro level. Y no, vengan para allá. Quedémonos aquí. Aquí está fresco. Ay, está heladito, va bien rico. Ay, ya tenía. Con este calor. Está rico. Porque ni frío me ha dado. Sí, miren, aquí estamos con Sandrita. Anda, Levi. Bueno, por lo que me preguntan. Yohana no ha podido estar porque tenía un compromiso médico, ¿verdad? O sea, ella tenía que ir a asistir a una paciente, como ustedes saben. Sí, es enfermera. Es enfermera, ¿verdad? Es enfermera. Ajá. Y tenía que ir a atender a un enfermo. Medio calabra. Medio calabra. Nada. Nada. Ay, cómalo. Ah, mira, chendo, ¿eh? ¿Qué está chendo? ¿Qué está chendo, chendo? Ah, los varones, la camisa, por favor. Ah, la camisa, dice. Va. A chulunearnos. Ay, mis pechos. Le tengo. Le tengo a Sandrita. Ay, Sandrita. Pues ella le está viendo que ya sabe la camisa. Qué modelo. Qué modelo. Qué modelo. Me quedo un germano. Ay. Marta. Te vas a caer. Mira el otro. Fuera, dice. Ve, todo el mundo. Amiéntela. Rumba. Modelo uno. Modelo uno. Guártate. Modelo dos. Pues aquí andamos, mire, con Sandrita, ve. Y también hay que quitarle la ropa, dijeron. Y por ahí anda mi esposa. Hasta donde andas, po. Hola, mire, Ison. Jesucristo. Hasta, mire, ella es nuestra. La productiva. Ajá. Mire. Ella es la que está detrás de los controles. Se va a tirar. Papá, ahorita, 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 ahorita. Vale. Ahorita vemos a Don Nelson. Señoras y señores. Triple santo mortal. Señor Jálvano. ¿Esta dónde? Señor Jálvano. Guártate. Guacanda. Guacanda, guacá, guacá. Jesucristo, me volvió el tosero. Ahí va Don Nelson, mire, ve. Puede nadar, ve. Bájame, Don Nelson. Ya no nos abatimos, pues, y nos vamos a ahogar. Sí, está la nada más. Está la nada más. Está la nada más. Está la nada más. Está la otra vez. Señoras y señores. Sortilla. Pueblo de la risa. De soltarla, R, que de soltarla. No, mira, aquí anda, Santrita. ¿Cómo le parece aquí el ambiente, Don Nelson? Está bonito el ambiente aquí. Está bonito, ¿verdad? Primera vez que vengo. ¿Primera vez también? Sí, primera vez que vengo. No, está bueno. Pero es bonito, miren. Este es el parque recreativo y chanichén, ¿verdad? ¿Quién sacate con luca? Está bien, bonito. Está bonito. Aquí para disfrutar en pareja, romántica. Ella queda atrás, aquí todo bien. Hola. Así que no, les hacemos la tienda de invitación para que ustedes se vengan hasta acá de Sanmiche, en verdad, por ahí anda un fans viendo a Santrita. Ya viene de nuevo, ya viene de nuevo. Yo dije, estoy con una celebridad de Hall. Santrita, como ha cambiado, mamá. Ay, chica. ¿Hay viento? ¿La va a entrevistar, ve? Miren, un fan se la está llevando, la va a entrevistar, creo yo, a Santrita, para que vean ustedes. Ah, no, videollamada. Ah, una videollamada. Hola, bebé. Mira, a ver. Ah, que la esposa de él es fan de ella. Ajá, es fan. Es fan. Ahí está, miren, ve. Ya, ya reconocieron a la estrella de la Plaza de la Libertad. Ella quería venir de incógnito, pero ni modo, ¿verdad? Miren, ya está. Miren, ve, cuando no ha jugado, cuando está chiquita, miren, ve. Qué vale una buena. Pobrecita, la niña nunca tuvo juguetillo. No, nunca, 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 nunca tuvo juguetillo. Nunca tuvo juguetillo. Ah. Vaya, la Germa, dice. ¡Saludos! Aquí andamos. ¿Qué está haciendo haciendo? Aquí saludando. Ahí, miren, ve. Este, una fan hizo una videollamada. Ahí está haciendo la videollamada. Mira, mi cintuño todavía. Para ver a Sandrita. Ay, me tiró el dejo. Así que, ahí estamos. Ahí está. Ahí está Sandrita, miren. Oh, para que vean que aparte de bailar, aparte de bailar, pueden, miren. Oh, my goodness, clavado. Oh, my goodness. Y mira qué es el sistema. Oh, qué bárbaro. La sirenita, le dicen. La sirenita. La sirenita. Ahí está otra sirenita también. Sí. No, pues aquí estamos, miren. Esta piscina se llama La Popular. Ahí está donde. Ah. Aquí en... Venite, Shendo. ¿Qué está haciendo? Tiene miedo. Venite, papi. Yo te salvo. Conmigo flotamos. Me va de flotador. Te va a servir de flotador, hijo, venite. Este papayito va. Mira la levy. La levy está con una alegría, una emoción que no cabe, no le invade. Padre bendito, tiene una emoción. Esto ya era hondo, pero me llame yo. No, hombre. Porque te va a dar miedo si vos más altas que yo. Yo en pinín no ando, ves. No. Shendo, aquí no es tan hondo, ves. Aquí estoy parado, ves. Yo estoy parado, aquí. Aquí está bien, rica, aquí el agua. Sí, venite, no es tan hondo, venite. No, en serio. Levy, no, loca, levy. Venite, mamá, agarrala. No, no es hondo, hija. No, no es hondo. La añadís. Para que te va a dar parada. Para que te vamos a atentar contra tu integridad. Vení acá. Agarrale la caja, no, ¿verdad? Bueno, que en casa tuya es una de niños. Ay, no. Pues mira, aquí ya está. Pero... Agarra esta sandrita, miren, bella. Ya lloró y no lo ha quedo. Mira, pues mira, se me va a pasar aquí con la luz. Jeje. Ahí está el sabor. De sandrita. Se tiró de clavado. Para demostrar que sí, pues... Uy, se encontraron ahí. De rodillas te pido. Te pido que más... Más no me la puedo. Igualito. Yo te pido de la vida que nada me la puedo. Pero yo la canto como le dé a la gana. Ahí está la tiktoker, miren, bella. La twerking. La twerking. La amazonas. Como todos le dicen ahí en la plaza, van. La amazonas. Para bailar tuerking y dicen el agua. Es que mire. Es que me dije la amazonas porque es como es grande. Ay, es para que por otra cosa. Uy, mojo. Y así, es que no puedo tener eso. No se ve cabal. No le ve que está haciendo lo que está haciendo. Y chanmiche. ¿Cómo se llama aquí, Sandrita? Chanmiche. Y chanmiche. Y chanmiche, dice. Ya es mejor que... Ya estamos en México, por eso. Aquí. A ver qué racate es, pero eres en México. Acate. Acate. 100% de miroleño. Ahí salieron una adolora. Ahí están los admiradores, be. Vaya. ¿Vaya? Escóndela, amigo. Solo espondernos. No quiere salir de cama. Mira. Ya, jajaja. Tienes miedo a la cámara. Tienes miedo a la cámara. Dicen, no pasa nada, Sandrita. Sí, no tienes que salir con la famosa. Ahí está, va. Miren. Para que vean cómo baila, cómo baila, cómo nada. ¿Cómo te llamas? No, ¿cómo te llamas? Miguelito. Miguelito. No, Miguel te llamas o cómo? Jonathan. Jonathan. ¿Y de dónde venimos? De aquí, de acá, también. ¿Ya conocías vos, Sandrita? Sí. ¿A dónde la has visto? En TikTok. En TikTok. Ana, te habla, mamá. Y vos, ¿cómo te llamas? Miguelito. Sí. ¿Y ya conocías a Sandrita? Sí. ¿A dónde la has visto vos? En TikTok. En TikTok también. Ella me conoce en TikTok. Usted que en mi video. Ay, ya. Me va a salirnos con el video TikTok también. Ah. Bueno, mira, ya me conocí. Así es. Y todavía me huyan cuando bajas los con ellos con la cámara. No, lo que pasa es que la cámara es que le tienen verdad que le tiene un poquito miedo a la cámara. Es que dije que a la novia le van a regañar. Ah, el ganado se le va a proyectar. ¿Y qué? Yo creo que ahí permita, ¿no? ¿Cómo te llamas? Levy. Levy. ¿Otro hermano? ¿Otro hermano? ¿Otro hermano? ¿Otro hermano? ¿Otro hermano? Otro hermano. ¿Otro hermano? ¿Otro hermano? Levy. Levy te llamas de verdad. Ella se llama Levy. ¿Cómo le llama? ¿Cómo se llama? Ella se llama Levy. Levy. Con S al final. ¿Vos sin S? Sí, sin S. ¿Solo Levy normal? Ah, va. Ella se llama Levy. Levy. Ajá. Venga, vení, te vamos a presentar. Vení, Levy. Te vamos a presentar a tu tocada. La chicha. La chicha. Madre bendito, señor Alba, no, señor. Levy. No te paseas al otro equipo. Era para desestresarme. Si no era agarradero, vaya. Ahí, mire, estamos con Levy y Levy. ¿Qué te parece la niña? Parate bien, hijo. Ah, ya te va parado. Levy, vení. Vení, te voy a ir. La pañuca. Vení, te voy a ir. Parate ahí a la pañada de la niña. Ya te va. Abrazála allí, no muerde. Ya comió. ¡Ese es Levy, va! Ahí está el tocayo, ¿qué? Ahí está el tocayo, pues. Pese que me iba a quedar. Tocayo, Levy. ¿Qué te parece la niña ahí? Tocayo. ¿Cuántos años le ves a mí? Tocayo, tocayo. ¿Cuántos años le ves a ella? ¿No te gustan mayores? ¿Uno 15? Ajá, tampoco. ¿Uno 15? ¿Uno 15, dijo él? ¿18? ¿Sí? ¿No te gustan mayores? ¿No te gustan mayores a vos? ¿Ah? ¡Ay! Abrazála, pero a veces es cierto, va. A ver, ahí te gusta. Va, dale, dale. Va, dale, dale, dale. Va, dale, dale, dale. Va, un fan, un fan, un fan. ¡Ay! Yo voy, mire, no. Yo voy, yo voy. Armando pareja, este. ¿Dónde va? No va a creer, vamos a hablar de un chambre. Un communication. Díganle. Ahorita aprovechando que tenemos a Sandrita aquí, a que no saben a quién de todas las chicas, 503, creen y dicen de que usted es la mamá de ella. ¿Ah? Dicen que usted es la mamá de una de las chicas 503. Ahí han puesto los comentarios. Mira, hay un chico que se re. ¿En serio? No, en serio. ¿Qué adiviné? ¿Adiviné quién de las tres chicas dicen que usted es la mamá? ¿Vaya? Sí. Sí. Ya vio el video. Así que, para los que comentaron, ¿verdad? Ahí está mamá y hija. Ya te digo como cinco mamás, por ahí es la mejor. ¿Cómo has cambiado, Ledy? Vaya, ya va a haber desmodros. Ya va a haber despedido. A menos me aceptó que le hablara el niño. De verga, de verga. Y pues nada. Vaya, aceptó, dice. A menos me aceptó que le hablara el niño. Yo ando a buscar el juez. Ahí está medio y no. Yo, ayer, yo ando a buscar el sugar daddy. ¿A vos te gustan mayores también? Sí, por los de seis años que tengan tres días. ¡No puedo! ¡Ahora me duele la herencia! ¡Ahora qué tarta vez! ¡Mirala, qué tarta vez! No, me van a meter ahí a la cara. ¿Quieres el sugar daddy, no sugar baby? Es que yo quiero que me matara, ya no me a tener. Más que ni le sale leche a la niña. ¿Quién me escuché yo? ¡Oh! Más que allí, no llega, pero ni a media botella uniendo las dos. ¿Va a acabar para estar amantando, qué? No, para suerte. No, para suerte. No, para que me den leche. Oye, ¿cómo fue? No, fue chando. 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 ¿A vos te gusta que te den leche? No. ¿Cómo? En exclusiva, haciendo le encanta la leche. ¡Oh, qué rica! ¡Oh! A mí me encanta. A mí me encanta. Me fascina. ¡Oh! Chateau y yo. Aquí ves. No voy a subir en el tobogán para mojarme mal. ¡Mmm! Ahorita andamos adicto. Ahorita medio mojadito. ¡Pereluyo yuyuy! Aquí andamos, miren, disfrutando, miren, con la madre y la hija. Ah, bueno. Sí, ahí estaban diciendo varios comentarios, Sandrita, que Levi es hija suya. Y yo dije yo, ¿algo se parece? En la espalda dije yo. Ey, ey, no la hija de ella. Ella va a ser tu suegra. A ver, y te da permiso, la suegra. ¿Crees que te da permiso? No, vea. No veo bien duraño. No veo duraño. ¿Vení, papayito? ¿Son niños o niñas? Venga, pues, va y te demuestra, papayito, ¿ah? Venga, macho. ¿Qué edad tenés? Ah, 11. ¿Qué edad tenés? No, 10. No, 13. ¿13? Vaya. Vaya, 13. ¿Le sospecho por el pecho y le calculo por el ajá? Que tienes como 15. Él como 10. No, no, 8. No, tiene como 7. 11, tengo. Pero 11, tengo. No, 11, tengo. No, la verdad que todo el show ni yo no me preocupa, a ti nosotros andamos. Con la gente dije que tengo más. Y los pelos. Yo tengo 15 años, dice. cuando tenemos yo tengo 15 tengo pero yo tengo 10 pero está con mi mujer chiquita en la noche le digo jugar conmigo estamos hablando de estos pelos y el niño usando como ha cambiado la campanita mira padre bendito señor ya te vamos a comparar no pero usted no 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 el salvador por el mundo y suscríbase ya pronto va a estar este vídeo y va a aparecer usted también el gordo dijo un bollo y pechito yo no me ofendo que me digan gordo hermoso como fuerte a corte no después lo puede estar no hay problema mire sandrita qué opina usted entonces de los comentarios de los suscriptores que la ley de su hija la adopta o qué pedro y todo está dicha está mucho como siete pupusas en la comelona metase bien metase bien bien ¡Ay, ayúdenme! Están pegando chapuzón en el chorro de dorón El rincón de la Valentina aquí en Ichanmichén Uy, Levi, vas a quedar desnucada, vos Desnucada vas a quedar Vaya, Sandrita, métase ¡Eso, masaje! ¡Eso! Vaya, está bailando, está, vaya Vaya, vay, 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 vay Ahora va a ir, ahora va a ir, al agua, pato Bailar, pues, cantar ¡Ay, la Levi, la están matando! ¡Ay, la Levi, la están matando! ¡Ay, la Levi, la está matando! ¡Ay, la vida! ¡Levi! ¡Metete, Levi! ¿Tiene frío Levi? Claro Claro Aguaterapia Es río Bravo No, no es onda No, seguro No te cubre, no te cubre No, no te cubre, vaya Ni a los hombros, te llega, mira Vaya Sandrita, no me va a meter Es que sentaste y de ahí te bajaste Miren Chendo como anda ahí, como que hay un pececito en el agua Chavalito me llega Está bien helado Es bien fresquita Está bien rica No, y porque está rodeada también de los árboles Entonces no le pega mucho sol Allá está Sandrita, miren ve La sirenita Sandrita, la sirenita Ahí vienen, miren ve Con todos los poderes ve Dos pececitas en el agua Una burrita y una chimberita Una pepesca ¿Cómo la está pasando Sandrita? Bien ¿Qué tal le parece el agüita? Está fresquita Con este calor cae bien Si Tomala No puedo, tienes que meterte Ajá, no te vemos allá No te vemos allá Ahí está Sandrita Ven Chendo, ¿qué pasa? Para el agua El agua para todo ¿Qué está Chendo? Ahorita aquí ya me salió un ratito Va Al agua Escucho borroso Escucho borroso Oye, esta mentira ¿Qué pasa? Hasta aquí llego Ni que fuera a pedir perdón Yo la espera Tenía una ventaja Cabal Cabal Para cambiar los focos De la casa Yo la hago así Yo la hago así Yo la hago así Sobrecita Y parcita Y ella hacía Mira, Sandrita Puede nadarme Órale ¡Guchica! Así No puedo después Ahí Arque Era Tamba esta sandrita disfrutando de la agüita ochendo el agua para todos estos hombres no es un hombre yo porque estoy grabando y y como la gente está haciendo muy caliente hirviendo ay dios no lo movemos a mole para usted está hablando de él mire mire como le para el pezón la chichita no es de la perrita pobrecita mi perrita era tan 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 pobrecita hermano armada juan 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 San Juan, Juan, ¿dónde yo le digo San Juan, Juan? Bueno, señoras y señores, las cajas están baratas, vemonos. ¡Eso, don Nelson! ¡A dólar, amor, a dólar! ¡Eso, don Nelson! Con todo, buen nadador olímpico. Ya sigo de salvavidas. ¡Pobrecita! ¡Egotito! Hola, ¿cómo están? Espero que este video les haya gustado y si llegaron a esta parte del video, no olviden suscribirse, denle like y compartirlo. Y activar la campanita para que YouTube les indique cuando hagamos un en vivo o cuando hagamos un video. Así que, ¡hasta la próxima!